Es Rubén y él es Antonio. El nombre del equipo es Agere Roussadir y se le ocurrió... Bueno, pues eso fue un poco cosa mía, por el tema de darle un puntito un poco histórico, ya que Rubén es de La Laguna y yo soy de Melilla, aunque llevo ya aquí afincado ocho años. Y un poquito pues eso, Agere por el antiguo nombre de La Laguna y Roussadir por el nombre feliz y de Melilla. Bueno, pues Renault en principio lo primero que andábamos buscando era un coche que tuviera bastante fiabilidad mecánica, que ya esto está más que comprobado. Luego también la otra baja que tiene es que en Marrueb todavía se ven bastante estos coches, entonces entendemos que puede ser en caso de necesidad que tengamos bastante facilidad para encontrar repuestos. Y aparte es que realmente buscando por aquí, estuvimos un par de meses buscando coches y al final no salió este y se adaptaba bastante bien a todas las características que querían. Bueno, lo que había era todo vehículos pequeños, el tipo, sea en banda y demás. Pegarte jornadas de seis, ocho horas por vistas marroquíes en todo un cochito como ese y con todo el equipamiento también nos hizo pensar que un coche como este nos iba mejor. Las modificaciones básicamente, realmente quitando el tema de lo que es la seguridad de pura y dura, levantarlo un poco mediante calzar las suspensiones delanteras y la trasera tensal de la barra de torsión. Protegerle bien los bajos con una plancha para evitar los golpes. Bueno, evitarlo no porque se los va a llevar seguro, pero por lo menos minimizar los riesgos para elementos de la mecánica. Y luego el tema de seguridad para cargar, pues ya lo puedes tener. Una bala, un azadón. Hay que tener en cuenta que siendo una prueba amateur, realmente somos privados y el coste total de toda la prueba la ponemos nosotros en nuestro bolsillo. Pero sí es cierto que poco a poco, gracias a la ayuda de empresas y de contactos y amistades, sobre todo, de los temas tirados, pues se va aliviando un poquito el tema económico. Hay algunas empresas que aportan, efectivamente, dinero metálico, como otras que tenemos que echar una mano en tema de repuestos, mano de obra. O, pues sí, cosas que hemos necesitado nos han echado una mano. Sí, además, sobre todo, agradecer eso, pues, a Goype, a Seguid Gracías, que es el que se ha encargado de todo el tema de pegarlinas. Toda la rotulación, las camisetas, todo esto nos lo ha cedido él. Sí, Expediciones por Marruecos, una empresa radicada en Melilla, que se dedica a organizar viajes en 4x4 por todo Marruecos, que nos aporta tanto material que nos va a dejar, compresor, las planchas de arena, una neverita enchufable y se encarga también de... De la logística para el alojamiento. Exacto, nos está buscando toda la alojamiento de cada una de las etapas, vamos a dormir cómodamente gracias a ellos, la verdad. El repuesto Gilabert, que está fincada en Málaga, que... Y Comercial Abona, que ha hecho, además, una aportación importante también con los repuestos. Sí, después faltan algunos que todavía estamos esperando, bueno, estamos en proceso, como, por ejemplo, el taller TNR, que se va a dedicar al montaje de todas las piezas que le hace falta, que se van a sustituir todos los repuestos. Y así... Y que empiezas a iniciar el servicio, que también colaboró desde un principio con el proyecto. Sí. Y dándonos difusión, pues están Tenerife Carlover, después... Farpy Pader, por supuesto. Farpy Pader y Rally Camp, que también tiene intenciones de grabar un reportaje de todo el proceso, hasta la vuelta de la prueba.